Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Pero recuerda que no soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tengo un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Chau 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 Chau